Se confirmó quién está detrás de los retoques estéticos del rey Felipe y la reina Letizia. Este sábado por la noche, el rey Felipe y la reina Letizia han salido a cenar junto a un par de amigos a un destacado restaurante de la calle Atocha de Madrid. De acuerdo con Vanitatis, sus acompañantes han sido el médico dermatólogo Pedro Jaén y su pareja. Se trata del reconocido profesional que se encarga de mantener impecable la piel de la reina consorte. Además, por su consultorio también han pasado el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, y la socialité esterdoña. Jaén es uno de los dermatólogos más prestigiosos del país. Además de contar con su propia clínica en Madrid, es jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal, y presidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Entre otros reconocimientos, se cuenta que ha formado parte de la lista de los 100 médicos más destacados del país en la revista Forbes. La nuera de Doña Sofía posee una piel rozagante, sin imperfecciones ni manchas ni tampoco signos de cansancio. Esto se debe a los tratamientos a los que se somete la reina Leticia en la clínica de su médico preferido que le permiten hacer gala de unos 50 años casi sin arrugas. Dicha salida fue probablemente un festejo anticipado del cumpleaños del rey Felipe, que celebró este lunes 30 de enero sus 55 años. Se estima que los reyes dedicaron todo el día a tan importante festejo debido a que sus agendas se encontraban vacías para esta jornada. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.